Hola, te quiero contar de una aplicación buenísima que te mantendrá al tanto de todas las noticias del fútbol, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y IOS, así puedes seguir a tus selecciones o equipos favoritos y recibirás notificaciones con los goles, estadísticas, tablas de posiciones, todo lo que quieras saber del fútbol mundial y lo mejor que es en tiempo real, aquí en la cancha de un bombalé te la recomiendo 100%, te dejo el link en la descripción. Ah, estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con bombalé, donde el día de hoy analizaré el partido entre Colombia y Chile Sub-23, donde quedamos eliminados para entrar al cuadro angular final para clasificar a las olimpiadas de Tokio, pero si se pueden sacar cosas positivas de la expedición que tuvo Chile en este pre-olímpico, partiendo por el arquero Calabalí, que demostró que no es un arquero que tenga susto por jugar por la selección chilena. Cuando fue requerido este partido, atajó un remate de Carrascal, estaba siempre bien posicionado, pero no tuvo mucho trabajo, porque el entrenador Reyes se preocupó de mantener el cero en su arco, entonces por eso digo que Redin salió con la formación 4-5-1, que no tenía llegada por los lados, por las bandas, entonces se le hacía más fácil a Redin 4, porque así cerraban cuando defendían, y después salían, inteligente el planteamiento de Reyes, pero vamos a decir 1-1, Rebollero, un gran jugador, un jugador completo, que tiene quite, salía, se juntaba muy bien con cuadra, tiene muy buen control, el primer control que tiene un jugador es el más importante, con el pecho, con el muslo, con lo que sea, pero es un jugador rápido, que tiene quite, valiente, y tiene ganas de ganar, entonces a este jugador hay que dejarlo en la mira para la sección adulta, porque no tenemos muchos laterales, pues Díaz, un crack, sinceramente, un gran central, con el palestino, yo creo que está para la sección adulta, en la banca, está ahí metiéndose poco a poco, porque un jugador joven, que es rápido, y encontrar centrales con buen timing, y rápidos, es complicado, y decente, y sabe leer muy bien la jugada, por eso es que no le llegaron a Chile, pero nosotros teníamos que ganar, salir a ganar, no salir a cuidar el 0-0, Ramírez, lo mismo, de Guachipato, buen central, siempre bien posicionado, pero me gustó un poquito más bien este partido, pero ambos grandes centrales, que hay que tenerlo en la mira, por otro lado, Cabrera, se la jugó toda el muchacho, casi salió expulsado en segundo tiempo, por el ímpetu que tenía, para que pudiéramos hacer un gol, pero no teníamos variantes en ofensiva, que es lo que nos está penando también en la selección adulta, que después fue repasado por Ibacache, un jugador un poco más corpulento, pero lo que entró, tuvo un buen centro con empeine, al segundo palo, que el arquero Ruiz se complicaba, fue como por acá, y después tuvo un remate, que pasó cerca del pórtico que podríamos haber hasta clasificado, buen jugador, yo le sacaría un poco más, le quitaría un poco más de masa muscular, porque sería un poco pesado, pero lo hizo bien cuando entró, al arco, un jugador que nos tiene acostumbrados a tocar bien el balón, y correr mucho por el círculo central, y siempre estar bien posicionado, y agarrar las segundas pelotas, esas son las más importantes, cuando hay un saque de meta, sale a la cabeza y todo, el que lee la jugada y la agarra, es el más inteligente, y eso lo hace muy bien al arco, la agarra y tocaba con cuadra, o tocaba con molla, o tocaba con cabrera, o rebolledo, pero no tenía para jugar más arriba, porque más arriba estaba bien marcados araos y aran, porque estaba cuadra, por este lado, que lo hizo muy bien, de Santiago Wander, que se la jugó toda, tenía ganas de ganar, eso es lo que me gustó de la selección chilena, que no todos los jugadores tenían la misma actitud de cuadra, cuadra muy bien, y muy bien en el quite, porque C3 del otro equipo no pudo entrar por este lado, y con rebolledo tampoco, y con Díaz por este lado, ese triángulo de este lado no pudo hacer nada colombiano, a Larcón ya hablamos, molla de la Universidad de Chile, que no fue el mejor partido de molla, pero es un gran jugador de fútbol, que le hace falta a la Universidad de Chile, y se puede trabajar para la selección adulta también, uno es ver estos partidos de esperanza, en la selección adulta, porque ya hay que empezar a hacer el recambio, después Araos y Arai, Araos muy bien, era un buen jugador de fútbol, pero él agarraba el balón aquí, y tenía solo un jugador más adelante, que es Valencia, que estaba perdido entre Segura y Dita, estaba ahí, entonces, ¿qué tenía que hacer? Araos rematar al arco, porque tampoco pasaba rebolledo con todo por acá, porque ellos hacían dos líneas de cuatro, y tampoco Araos es un jugador que encare hacia adelante, por eso creo que en los cambios se cayó Redín en el segundo tiempo, porque podríamos haber ganado, Araos es un buen jugador, Aránguiz también, un gran jugador, que Aránguiz no es un jugador veloz tampoco, pero maneja muy bien el balón, se da vuelta para casa, engaña, engaña siempre y se empezará a un rojo, tuvo un centro de shot muy bueno también, tiene buena técnica, pero le falta velocidad, pero es que no es lo suyo, él no es puntero izquierdo, jugaron 4-3-3, por dar un ejemplo, por eso se achicaba el campo con Aránguiz Matras, y Araos Matras queda solo Valencia, solo, que no me gustó mucho lo que hizo Valencia el partido contra Colombia, yo analizo por partido, en el primer tiempo no la tocó, y en el segundo tiempo estuvo muchas veces upside, upside por una rodilla, por la nariz, por un pie, entonces tiene que tener mayor ojo en eso Valencia, o que le enseñen a hacer 1-8, hacer 1-8, hacer 1-8, y cuando va por acá, pum, se la tira Araos, aparece solo contra el izquierdo, que el izquierdo era muy malo Ruiz, pero no se podía bien, no había un trabajo de centro delantero, que eso es lo que le hace falta a la selección chilena, un 9 de área, no hay ni en la sub-23, ni en la adulta, un Iván Zamorano, Marcelo Salas, Suazo, por dar un ejemplo, esos jugadores que la tocan de remata al arco, no como Morales que la agarró, cuando entró en el segundo tiempo por Aránguiz, que yo no hubiera entrado con Morales, porque ya lo habíamos visto jugar, que está muy lento, y levanta mucho las manos, y sin ánimo, no tiene el mismo ánimo, y tiene Rebolleo ni Cuadra, de Santiago Wander, que corrían como locos para acá, a mi Alarcón, por eso, Moya, Cuadra, Alarcón, Rebolleo, Cabrera, los dos centrales, Díaz, y Ramírez, muy bien, entonces, acá era el problema, porque estos tres jugadores, Aránguiz, Araos, y Valencia, tenían que solucionar, contra dos líneas de cuatro, contra dos líneas de cuatro, tres jugadores, entonces, no habían variantes, o, debió haber entrado Guerra, por dar un ejemplo, porque tiene, mayor, movilidad, y es como más abelata, hacia los centrales, que eran altos, dita, y segura, pero que no se veían bien, con el balón en los pies, entonces, ahí, es bueno tener, a jugadores rápidos, chiquititos, como Alexis Sánchez, cuando anda bien, por dar un ejemplo, Morales no era el cambio, Cavalleri también, es un caballo loco, pero, va hacia adelante, eso es lo que le hacía falta, a la selección chilena, para poder hacer un gol, una lástima, que no hayamos podido hacer un gol, y como jugó Colombia, Ruiz, Herrera, Dita, Segura, Fuentes, Fuentes, que tuvo un remate, un tiro libre, de escupe muy bueno, que pasó así, del arco, y Carabalí, miró, nomás, que hubiera sido gol, porque no alcanzaba a llegar, fue un gran tiro libre, después, con dos volantes de construcción, grandes volantes de construcción, Balanta y Alvarado, se adueñaron, de la mitad de cancha, por eso, es que, Araos, y Arángel, les costaba mucho, porque estaban con muchos colombianos cerca, y faltaba gente que picara, acá, acá, ¿por qué? porque cuando uno llega a línea de fondo, un equipo llega a línea de fondo, si Chile llega a línea de fondo, que no llegó muchas veces a línea de fondo, viene el pase hacia atrás, entonces, uno se encuentra con el balón de frente, Araos, Sarangui, y ahí, ¡pah! es distinto cuando te das el balón, de atrás hacia adelante, porque tienes un buen control orientado, y ya estás con marca, entonces, cuando le tocan hacia atrás, es sumamente, fácil hacer un gol, para los goleadores, entonces, hay que buscar, un 9 de área, debe haber, por ahí, vamos a empezar a buscarlo, en el torneo nacional, porque también no hace falta, para la selección adulta, después, venían, a Márquez, arriba, y venían a, Carrascal, Carrascal, buen jugador de fútbol, de River Play, no juega, de titular en River Play, pero, pertenece a River Play, manejaba bien el balón, los tiempos, pero él, se retrasaba más, porque no se perdía, aquí con Dios, porque ya se la ganaba, entonces, se retrocedía más, entonces, hacían dos líneas de cuatro, más Carrascal, entonces, por eso mismo, le costaba tanto, entrar a Chile, y por el otro lado, Marqués, que no hizo nada, que después fue, reemplazado también, después entró Angulo, pero entraron todos, en la misma, aquí, entró Angulo, por Benedetti, entonces, Angulo, se puso más, por la orilla, para que no entraran, por las bandas, Chile, y por este otro lado, C3, salió, y entró Sandoval, lo mismo, para que no entraran, entonces, miren cómo quedó, la pizarra, cuatro, cuatro, un, dos, tres, y este, que no andaba bien, entonces, quedaste con dos, y después, con este, Amorales, y este, upside, que pasaba, muy difícil, entrar de esa forma, por eso, Revin, se cayó en los cambios, creo yo, y en el planteamiento técnico, táctico, pero, felicito a los jugadores, por el torneo que hicieron, porque se les hicieron difícil, emprestar a los jugadores, tampoco jugaron unos partidos amistosos, internacionales, que tenían, porque creo yo, que hay que separar las cosas, lo que es la crisis chilena, con el fútbol, porque el fútbol, nos da, alegría, a todos los chilenos, entonces, hay que siempre, apoyar a la selección chilena, y los que juegan, para la selección chilena, dar el máximo, ese es el programa, del día de hoy, que se dedico, a Javier Tapia, con mucho efecto, Jean-Pierre Bombalet, que se despide, a todos los suscriptores, en la cancha, con Bombalet.